El día que conocí a José Gregorio, supe inmediatamente que sería alguien que trascendería en mi vida. Su versatilidad, inteligencia, José Gregorio es un relato de reinvención y éxito. Su historia de reinvertarse continuamente, enfrentando desafíos y abrazando nuevas oportunidades, es un testimonio inspirador que podría ofrecer un valioso método de superación y crecimiento personal para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Acompáñame a conocer el método de reinventarse y comenzar de nuevo con José Gregorio Cabrera. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Este episodio es muy especial porque estoy con un amigo que aprecio, que admiro, hablando de un tema que me encanta. Bienvenido, José Gregorio. Tú sabes que para mí es un gran honor que tú estés aquí. Realmente el que se siente honrado soy yo, además de por tu amistad y poder acompañarte. Porque como te decía antes de iniciar, el hecho de venir a hablar de este tema me obligó a hacer una metodología, a escribirla y a reforzarla, porque hay cosas que uno la va haciendo en la vida de forma natural y uno quizás no se detiene a reflexionar sobre el método. Y creo que sentaste la base de quizás todo de mi primer libro en este tema. Ay, pero qué primicia, Dios mío, Señor, que así sea. De aquí salen muchas recomendaciones de libros. Espero que pronto podamos anunciar la recomendación de ese libro con ese método. Amén, amén. Tú sabes que un día tuvimos una conversación de reinventarse y empezar de cero. Y yo utilizo ese término de, oye, es que es difícil empezar de cero. Y tú me dijiste, Paola, es que nadie comienza de cero. Y yo quiero como que tú expliques un poquito más sobre eso. Mira, la verdad que a mi corta edad, me ha tocado empezar, no de cero, pero sí me ha tocado reinventarme en muchísimos aspectos de mi vida, en lo personal, en lo profesional. Y la verdad es que es un proceso complejo, porque el ser humano tiende a, yo no te diré acomodarse, pero sí somos tendentes a abrazar situaciones, espacios, personas, y tú cortar lazos y marcharte y empezar y reiniciar suele ser muy difícil. A veces es más difícil por uno mismo que por el otro. A veces hay personas y situaciones y trabajos y hasta bienes materiales a los cuales tú te abrazas sin darte cuenta que hace mucho que ellos te soltaron a ti. Entonces, a veces tú te abrazas a una persona o a la idea de una persona sin darte cuenta que hace mucho que esa persona te soltó a ti o renunció a ti. Hay trabajos, hay empresas, hay negocios a los que tú te abrazas muchas veces por el temor a enfrentar la realidad de que fracasaste. O sea, uno como ser humano le tiene miedo al fracaso. Y no es el miedo al fracaso, es el miedo a la vergüenza que genera el fracaso. Y abrazarte a eso es lo que a veces te obliga a tú mantenerte en un lugar donde ya tú no perteneces. Donde quizás si reflexionaras y lo pusieras en oración, te darías cuenta que Dios te dio una orden de abandonar ese lugar. Porque imagínate que hubiese sido del pueblo de Dios si Moisés no lo saca de Egipto. Entonces, y tú lo ves en la palabra porque cuando Moisés va donde los judíos y le dicen mire, recojan, qué tiempo de ir, ¿no? ¿Qué hicieron la mayoría? No, se resistieron, ¿no? Es que aquí estamos bien y nosotros tendemos a hacer eso. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de un método, yo creo que el primer paso es tú entender, tú aceptar el hecho de que eso terminó, de que esa temporada en tu vida se acabó, para bien o para mal, si lograste hacer lo que querías hacer en ese lugar con esa persona o si no lo lograste. Amén. Terminó. Y eso te permite a ti, entonces, tú iniciar con los próximos pasos de ese método, que es lo que te va a permitir reinventarte, empezar y no empezar de cero. Te decía que uno nunca empieza de cero, aunque parecería que sí, porque tienes la experiencia. Guardamos la experiencia, guardamos el aprendizaje, guardamos una serie de capacidades a veces, que aunque no la vayas a aplicar en ese mismo contexto, la vas a aplicar en otro totalmente distinto. Y como te decía, mira, a mí me tocó reiniciar en mi vida personal luego de un divorcio. A mí me tocó reiniciar en mi vida profesional cuando tomé la decisión de que el derecho no era lo mío, que emocionalmente yo no estaba en la capacidad de seguir afrontando una carrera en el área del derecho y que mi vocación era otra. Pero también me ha pasado en esa nueva vida que decidí asumir profesionalmente cuando tomé decisiones que íbamos a ir discutiendo y me encontré con grandes fracasos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, asumir esa... Tener la valentía de asumir ese convencimiento de que ya llegó el final. Sí, hacer las paces con el desapego. Así es. Básicamente. Y tú sabes que en lo que tú estás diciendo ahora, es una de las cosas que más me llama la atención de ti. O sea, tu versatilidad. Porque hay personas que son versátiles, que tienen varios intereses, pero es que tú eres demasiado. O sea, yo de hecho estaba hablando con un amigo en común. Para mí, tú eres la persona más culta que yo conozco. Bueno, lo acepto con humildad. O sea, tú sabes de todos los temas. De verdad, te has convertido en mi consultor personal de la adolescencia. O sea, él es que ha tenido que apagar... Es que mi esposo y yo tenemos cuatro. Tienen que decirle cuatro adolescentes, seis hijos. Exacto. Y a todas esas cosas vamos a llegar. Porque eso es una de las cosas también de reinventarte y cosas que tú has tenido que aprender de cero. Porque tus hijos naturales, los que tú engendraste, son varones. Sí, tres varones. Entonces, ahora en esta reinvención te ha tocado también ser paternar a hembras. Así es. Entonces, han sido muchísimos cambios. Y yo quiero hacerte una pregunta de lo que hablabas anteriormente sobre las decisiones que has tenido que tomar y de hacer las paces con el desapego y con el fracaso. ¿Cuál fue esa primera situación de tu vida donde tú tuviste que tomar una decisión en la que esto se convirtió en una verdad para ti? Mi divorcio. Mi divorcio porque, a ver, yo soy hijo de padres divorciados. Y crecí, mi padre no fue una persona ausente en mi vida, todo lo contrario. Pero crecí entendiendo que yo, cuando me casara, o sea, yo tenía esta idea de lo que debería ser una familia. Yo vengo de una familia atípica, pero funcional. Yo no puedo decir que vengo de una familia disfuncional. Yo me crié con mi madre en casa de mis abuelos, que soy el fruto de mucho amor, quizás de demasiado amor. Yo soy hijo único. Fui nieto único durante prácticamente toda mi vida, hasta que cumplí 14, 15 años. Sobrino único. Tú eres consentido, mi amor. Yo siempre, o sea, yo reconozco que fui el centro de atención y de amor de toda mi familia durante mucho tiempo. Entonces eso a mí no me afectó, pero crecí con una idea de lo que debe ser la familia. Y cuando me casé, bueno, pues lo hice, partiendo también de esa primicia. Y cuando mi matrimonio no funcionó, o por los errores que cometimos, no logró funcionar, a mí me costó mucho hacer las paces con esa realidad. Y con la realidad de que no iba a funcionar tampoco. Por razones de diferencias personales, de cómo nosotros veíamos la vida, de hacia dónde crecimos. Nosotros nos casamos muy jóvenes y crecimos en direcciones opuestas. Pero sobre todo de cómo veíamos temas fundamentales de la vida. Y de hecho tuve una primera separación. Y hoy yo te puedo decir, mirando hacia atrás, que quizás el error fue no regresar enamorado de una idea que no, que no era real, que no existía. Y cuando se hizo, cuando la realidad fue devastadora y ante mis ojos se reveló el hecho de que no, es que esto no va a funcionar. Y esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y eso, tú llegaste a esa conclusión luego de reintentar. Sí, sí, claro. Básicamente ahí. Luego de reintentarlo durante casi cuatro años. Y el hecho de reintentarlo, digamos que creó un ambiente donde cometimos errores que lo único que hicieron fue dañarlo más. Porque cuando tú, y vuelvo a la referencia que te hacía ahorita de Egipto, cuando tú te resistes a ser sacado de donde el Señor te quiere sacar o donde el Señor te manda a salir, entonces no puede salir nada bueno. No puede salir nada bueno. Y tú me vas a decir, bueno, pero el Señor te manda a divorciarte. Bueno, pero... Y entramos en la religiosidad, es decir, el divorcio no es el divorcio. Mira, es que hay realidades que son insoslayables, que tú no puedes combatir con ellas. Y te puedo decir, casi, ¿qué te digo? Nueve años después de yo haber salido de mi matrimonio y después haberme divorciado, que hoy, tanto ella como yo, estamos en un mejor momento de nuestras vidas. No significa que no tuvimos que lidiar y que no estamos lidiando con los resultados, sobre todo en lo que se refiere a nuestros hijos, de haber tomado esa decisión. Pero yo estoy convencido que de no haberla tomado, hubiese sido incluso peor para ellos. Porque nos hubiésemos convertido en personas que no éramos las personas que queríamos. Y yo creo que ahí es donde entra el segundo paso de este método y es detenerse. Detenerse. Cuando tú entiendes que ya... Lo primero es desapegarte y entender que ya, ya. Esto terminó. Esto no es aquí. No es con esta persona. No es en este lugar. No es en esta compañía. No es con este equipo. Entonces, lo otro es detenerte. Porque la vida que vivimos nos invita a una prisa constante. y la paz y el entendimiento no van con la prisa. No pueden ir juntos. No pueden ir juntos. De hecho, hay una frase de un piloto de Fórmula 1, no recuerdo ahora mismo el nombre, que decía algo así como, si sientes que vas en control, entonces no estás siendo lo suficientemente rápido. Y yo te voy a hacer una ingeniería inversa. Cuando tú necesitas tomar control de tu vida, tú no puedes ir rápido. Tú tienes que detenerte. Sembrarte. Y cuando tú te siembras y tú empiezas a ver como cuando las cosas te van pasando rápido por el lado, entonces tú empiezas a entender. Es como que tú te estás mirando en el reflejo de un río o de una piscina y tú le das la toca, ¿verdad? La mueves. Ya tú no puedes ver tu reflejo. Para tú poder ver tu reflejo tienes que detenerte porque en esa tranquilidad, ahí es donde viene la paz que te permite el entendimiento que solo Dios te puede dar. Dios no funciona en la prisa. Dios funciona en la tranquilidad y en la paz. Y por eso, después que entendiste y después que tomaste la decisión que te dolió de desapegarte, de dejar, de marcharte, de renunciar, de abandonar, entonces toca, o de que te abandonaron porque también sucede, entonces detenerse para tú poder entonces entender. Hay una frase, tú de verdad, eso lo anoté aquí, cuando tú hablas de detenerse. Yo en una película escuché que uno tiene que florecer a donde Dios nos sembró. Así es. Y cuando tú siembras una semilla, la semilla para que pueda crecer, esa semilla tiene que morir. Así es. Y ese proceso de morir es muy doloroso para nosotros. Claro. Y como hombre, me imagino que, me imagino, yo no soy psicóloga, pero a veces para los hombres, el tema de lidiar con las emociones y lidiar con el dolor puede ser un poco más difícil. Sí. ¿Cuál fue un elemento clave para ti en esa etapa de cuando tú tuviste que detenerte y tú fuiste sembrado? Ese proceso de morir a muchas cosas, morir al sueño de una familia, morir a esas cosas, ¿qué fue clave para ti para salir de ahí? Entrégaselo a Dios. Y yo sé que suena muy cliché y suena muy por el libro. Mira, y esto yo creo que nadie lo sabe, ni siquiera mi esposa. El día que yo tomé la decisión de divorciarme, de salir del que era mi hogar, yo me tranqué en mi clóset a llorar. En desesperación. Y le entregué mi proceso a Dios. Y le dije, Señor, ya, o sea, yo no puedo más porque la persona en la que yo me he convertido no es la persona que yo quiero ser. Entonces, ya. Y me ha pasado varias veces, o sea, en, digamos, las tres, cuatro ocasiones que he vivido cambios importantes en mi vida, he llorado y se lo he entregado a Dios. Porque es que llega un momento. O sea, nosotros tenemos una una patología del control. Lo queremos controlar todo. Y eso lo decía tu amiga Leslie. Sí. Hay una ilusión del control. Mentira, tú no controlas nada. Imposible controlar las cosas. Tú sales de aquí y a alguien se le pinchó el tanque del aceite del carro. Tú saliste, te rebalaste y te partiste la cadera. Tú controlas a quién se le escapa el aceite del carro. O sea, totalmente. Entonces, es ahí donde tú donde tú entiendes que no. para mí eso eso es fundamental. Y es lo único que me ha permitido lidiar con emociones en momentos cruciales. Y por eso y yo creo que ahora que tú lo mencionas eso nos lleva al tercer paso de ese método que es descansar. cuando tú sales de un proceso muy agitado en tu vida donde has tenido que luchar mucho emocional y hasta físicamente. O sea, yo he sabido pasar procesos donde literalmente me levanto con dolor en el cuerpo como que a mí me dieron una paliza porque lo emocional, lo espiritual se te refleja en lo físico. Eso es una realidad absoluta. Que nadie te diga lo contrario. O sea, la somatización del sufrimiento es una realidad. Totalmente. Entonces, ahí es donde tú entras a ese tercer paso y de hecho de ese paso te quiero compartir de algunos te quiero compartir algunas citas bíblicas. Hay que descansar. Hay que descansar en Dios. Y descansar en Dios significa descansar mental, espiritual y físicamente. Dejar de luchar. Y vuelvo a lo que te decía ahorita. Es todo lo contrario a lo que a veces te dice el mundo porque ahora hay una serie de guruses o gurúes no sé cómo se dice que te dicen no te rindas en lucha. Motivacional 100%. Sí, eso tiene su momento. Tiene su momento. La perseverancia y la lucha tiene su momento pero no es todo el tiempo porque si tú vas en un carro y chocas con una pared de frente y sigues acelerando ¿a dónde tú vas a llegar? No, tú tienes que pararte, apagar tu carro, darle reversa y reencauzar. Tú sabes que eso que tú estás diciendo me está trabajando mucho porque ver el método o sea, verlo como lo estoy viendo ahora mismo desde hacer las paces con el desapego hasta llegar a ese momento de descansar, ese momento donde realmente tú te estás rindiendo pero tú no te estás rindiendo desde el desánimo tú te estás rindiendo ante la persona que realmente tiene control de lo que te está pasando. Es rendirse ante Dios. Es rendirse ante Dios. Claro. Porque lidiar por ejemplo con el tema del fracaso principalmente de temas tan inherentes a ti como la familia no es fácil porque de alguna manera tú sientes y te confundes y tú entiendes que la voluntad de Dios a lo mejor era otra. Exacto. De hecho te voy a compartir esta cita sobre el tema del descanso es Salmo 117 del 7 al 8 que dice estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Cuando tú entiendes eso que el Señor te ha salvado tú puedes descansar. Mira yo soy un tipo que tengo yo tengo 42 años de los cuales tengo 31 trabajando. O sea yo harán que a trabajar a los 13 años. Hay una anécdota muy graciosa que mi esposa pero con razón que a mi familia y a mi esposa y a mi esposa y a mi esposa y a mi esposa y a mi familia le hacen mucha gracia y que mi primer trabajo fue de Tortuga Ninja en un cumpleaños de niño. Yo mi mi tío uno de mis tíos era trabajaba en una compañía de de amenización infantil y yo siempre lo acompañaba y en una fiesta alguien no llegó y el dueño de la compañía dijo pero póngale el disfraz al sobrino de Morel y yo arranqué a tirar patada como que eso era un casting de Hollywood mi hermana. Tú tiraste pa'lante. Qué hombre muchacha donatelo oh y y desde entonces yo nunca he parado de trabajar yo he trabajado toda mi vida o sea y le agradezco a mi familia que no me haya dado cosas que quizás a otros niños o jóvenes de mi entorno social y económico le daban porque eso me enseñó a mí desde muy joven a que hay que tirar pa'lante y por primera vez en mi vida en este último proceso que fue un proceso en el que y lo podemos ahondar fue un proceso en el que yo tomé una decisión de abandonar el que había sido hasta ese momento mi mi carrera profesional y perseguir una aspiración política en el que renuncié a mi trabajo cerré digamos que mi o sea me concentré absolutamente en ese objetivo y cuando el resultado no fue el que yo entendía esperaba o entendía que era la voluntad de Dios por primera vez Paola yo me vi en mi casa que yo me podía levantar a la hora que fuera sin nada que hacer sin agenda específica y eso fue maduro para mí que cualquier otra cosa eso fue reciente ¿no? sí, sí, sí entonces tú levantas o sea para una persona como yo que yo me levanto o sea yo soy un dynamo yo me levanto activo todo el tiempo todo el tiempo yo no puedo o sea yo no duermo siesta yo no puedo dormir más de cierta hora a mí no me da sueño temprano yo siempre tengo que estar haciendo algo tengo tú deseas ahorita de mi versatilidad yo tengo 10.500 proyectos al mismo tiempo y a todos le busco la forma y todo lo hace bien porque es el tema porque hay personas por ejemplo mira con el tema lo vino hay gente que le gusta lo vino no, no, no pero él es un conocedor un catador Dios mío y después te voy a decir a qué se debe eso y a lo que estoy que estoy trabajando porque aunque parecería bueno no necesariamente lo es porque es una búsqueda de una perfección que solamente la podemos encontrar en Dios entonces cuando tú has vivido una vida como es mi caso una vida en la que tú siempre estás buscando aprobación externa entonces eso te lleva a ti a tú tomar una actitud de perfección de ok me gusta el vino que es algo que yo disfruto es algo que culturalmente me interesa verdad porque tiene geografía historia etcétera etcétera química agricultura ah no pero no o sea yo tengo que ser el que más sabe ¿y de dónde tú crees que vino eso? de una necesidad de un falso sentimiento de rechazo con el que yo crecí que hoy yo miro hacia atrás y digo tú sabes que eso fue una mentira del enemigo porque tú eres consentido yo crecí sintiéndome profundamente rechazado en todos los ámbitos de mi vida en el familiar en el en la escuela porque siempre fui diferente y bueno el otro día compartí una foto de anda por ahí en mis redes sociales que un amigo muy querido mandó y nos tomamos una foto en su casa un cumpleaños creo que era así en el año 95 96 y entonces ahí yo empecé a entender o sea por ejemplo todos mis amigos andaban con la camisa que era la camisa de moda en ese momento que era una camisa Tommy Hilfiger de cuadritos de colores y uno jean entonces yo andaba con una camisa azul muy formal de seda y unos pantalones negros y una chaqueta yo siempre fui diferente y esa diferencia simplemente venía de mi entorno de que yo me crié entre viejos de una serie de elementos y de tu estilo y de mi estilo y de mi personalidad y eso pero eso me generaba un profundo sentimiento de rechazo y me imagino que hay edades en las que no es común que tú tengas la madurez que tú tienes ahora para entender que tú sencillamente eres diferente abrazar la autenticidad es algo que se logra con el tiempo exactamente y cuando yo miro hacia atrás logré entender que esa necesidad que yo tenía de ser bueno en todo de ser el mejor en todo y que se la incluso en algún momento se la transmitía a mis hijos se derivaba de eso de yo sentirme parte de de no sentirme rechazado y eso me ayudó a yo soltar de óyeme no es que yo no 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 me esfuerzo porque las cosas sean sean como deben de ser porque las cosas estén bien hechas pero yo ya o sea mira es todo lo que yo soy y si te gusta bienvenido y si no te gusta cocho qué pena en algún momento reencontraremos tú sabes que es tan valiente que tú digas eso porque cuando hablamos de reinvención para una persona que ha trabajado y ha lidiado con sentimientos ya sean falsos o verdaderos de rechazo y de esa validación externa entre o sea me siento muy identificada con eso porque yo también crecí bajo un bajo un ambiente de quien yo debo ser no necesariamente de quien yo quiero le pasa mucho a las personas que son hijas de grandes hombres o mujeres como es tu caso cuando tú eres el hijo de un gran hombre o de una gran mujer tú interiorizas que tú tienes que ser lo que es o más de lo que es tu padre y eso no necesariamente así un gran abogado y juez como lo fue tu padre a quien aprovecho para no porque esté hablando contigo para expresarte como siempre te lo he expresado mi mi admiración hacia él siempre eh tú pudiste haber sido una gran chef o una gran pintora tú sabes que de verdad gracias por el comentario y y aprovechando que estamos en este espacio tú sabes que este espacio el método es la manifestación es como la rebeldía de mi corazón de la manifestación de algo que yo siempre quise hacer a mí siempre me gustó la comunicación y no te dejaron y tú sabes que justamente esta mañana mira de verdad justamente esta mañana yo nunca había dicho esto yo creo que tú muy poca gente lo sabe hasta de mi familia yo con veinte y pico de años yo le dije a mami y a papi que eh yo recuerdo papi estaba caminando en la caminadora y yo le dije yo vi a Leila Mejía en la televisión gran amiga mía para mí Leila es eh una tremenda eh profesional de la comunicación abogada brillante inteligente yo la veía en serio y ella me inspiró también como a mí y yo decía wow yo me veo en la comunicación pero me veo como no me veo como y con ustedes me veo como una eh persona que pueda comunicar ideas claro que pueda dar opiniones y recuerdo que mi papá y mi mamá tenían y yo ahora sé que desde el amor en el momento lo sentí como como atamal me sentí claro ellos me dijeron como que tú estás muy tarde para eso ya o sea como que yo tenía veinte y pico de años o sea como que estaba tarde entonces eso eso que tú estás diciendo sobre sobre el la valentía que requiere tú poder reconocer lo que tú realmente quieres claro o sea decir ok mira yo estudié derecho eh me he dado bueno en mi carrera porque tú eres brillante o sea gracias tú eres brillante eh qué fue algo que a ti te motivó a decir mira esta es la vía por la que yo me quiero ir o sea ese salto del derecho a dónde fuiste y por qué mira llegó un momento en mi vida yo soy muy yo soy muy pasional muy emotivo eh en mi naturaleza no lo digamos que lo he ecualizado con el paso del tiempo eh pero cuando yo asumo una causa eh yo lo hago con con total entrega y compasión no lo puedo evitar aun cuando desde lo racional yo diga eh no es por ahí o lo que sea o sea cuando yo asumo una cosa además yo tengo un sentimiento o sea a mí me criaron con una eh profunda cultura de la lealtad eh que incluso me ha jugado en contra en muchos momentos por lo que te decía ahorita porque hay gente que ya no todos son leales a ti y y tú como quieras sigue enamorado de esa idea de que tú tienes que ser leal llegó un momento en mi ejercicio profesional yo trabajé o sea tuve la oportunidad a una edad muy temprana de ejercer mi carrera tanto desde lo privado como desde lo público eh yo con 23 años fui el director de departamento más joven de un ministerio eh en el cual como como abogado internacionalista eh hice cosas que muy poca gente me da eh la CIA y no es para no es para vanagloriarme ni para de verdad venía aquí a darme cova pero la verdad que hay que hacer pero desde muy temprano quizá por ese mismo tú sabes concepto de seriedad y de deber eh yo logré eh que asumir responsabilidades muy fuertes labore en los principales bufetes de este país eh en Hedric Rizzi Galvarez y Fernández eh en Pellera Núñez Herrera eh o sea yo tuve el privilegio de profesionalmente a una edad muy temprana trabajar eh en en espacios eh importantes tuve la oportunidad también de de asesorar a un presidente en ejercicio o sea yo entraba a una a un ambiente eh donde todo el mundo me doblaba la edad y quizá por esa misma irreverencia de la edad y de oye si tú me votas a mí no me importa y no tengo mucho yo que mantener yo decía cosas que mucha gente no se atrevía a decir y eso evidentemente me agenció que que no digamos que yo no tuviera el agrado de mucha gente pero a mí tampoco me importaba mucho o sea yo entendí siempre he entendido que yo digo lo que quiero decir eh porque yo primero soy fiel a mis convicciones y en algún momento te lo agradecen eh el tiempo el tiempo termina dándote la razón cuando tú asumes ese 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 estilo sin embargo llegó un punto donde yo dije tú sabes que lo que sea que yo estoy haciendo no me está funcionando no necesariamente de lo económico porque gracias al señor eh no me no me iba mal no me no me no me hacía falta grandes cosas pero emocionalmente ya yo me sentía desgastado ya yo sentía que que lo que yo hacía no me no me enriquecía lo que yo estaba haciendo no me generaba ningún tipo de de felicidad yo sé que suena muy cliché y la gente te va a decir bueno pero yo no voy a dejar mi trabajo para ser feliz porque pero sí yo creo que uno tiene que eh cuando algo te roba tu paz te roba tu felicidad entonces tú tienes que empezar a entender cómo es que tú vas a salir de ahí no es que tú al otro día vas a renunciar de tu trabajo porque tampoco somos locos eh claro pero tú tienes que empezar a explorar qué hay dentro de ti que te impide ser feliz en eso que estás haciendo y en mi caso era eso yo mis mis los temas y los problemas de mis clientes yo los interiorizaba los somatizaba eh como si fueran problemas míos entonces yo dije no no mira yo no puedo seguir en esta dinámica y tomé una decisión que para mí hoy lo entiendo fue una decisión muy valiente no tengo temor a decirlo ni cortapisas porque oye recientemente hace unos días me encontré con un colega o con un amigo y en torno de burla le dijo a un tercero que estaba en la mesa mira este que colega mío como queriendo decir este que fue a la universidad conmigo mira donde estoy yo mira donde está él y yo le dije no tú eres mi amigo tú no eres mi colega porque yo hace mucho que no soy abogado yo soy licenciado en derecho yo estoy en una edad donde yo no abogo ni por mí mismo porque abogado es el que aboga por otro entonces yo no abogo ni por mí mismo en este momento yo tengo un abogado que se llama Dios es el que aboga por mí gran respuesta entonces incluso el hecho de tú enfrentar el rechazo o la vergüenza de terceros que te miran con ojeriza porque tú tomaste una decisión que quizá en el fondo de su corazón ellos quieren tomarla lo que pasa es que no tienen la valentía de hacerlo porque miren mi hermana y aquí me voy a poner un poco coloquial hay que tenerlo bien puesto para tú decir mira para atrás y decir después de 10 años de estudio tantos años de ejercicio yo voy a dejar eso voy a cerrar ese camino voy a empezar un camino nuevo y habrán momentos en el que tú mirarás y eso es como que tú cambia de carril y empieza a recorrer un carril paralelo del que mucha gente que durante muchos años caminó contigo está recorriendo y habrá un momento en tu vida donde tú vas a mirar a ese carril paralelo y tú te vas a querer comparar con esa persona y decir concho pero si yo hubiese seguido mira donde está fulano no no si tú si tú no estás encontrando plenitud en lo que estás haciendo sigue tu corazón no sigue el del otro quizás esa persona es feliz haciendo eso qué bien por él lo que a ti te dijeron de la comunicación a mí me lo dijeron de la cocina mira un día llegué yo a casa a mi casa también es importante porque también no es que cocina que hace que sando y bueno y barbecue porque hay hombres que hacen barbecue que cocinan o sea el hombre es un chef de verdad también oye yo llego un día a casa a mi casa y digo tanto en bachillerato y digo señor ya yo sé lo que yo quiero de tu día yo quiero ser chef mi casa era angosta pero larga y entonces de allá del fondo de ultratumba dice mi abuelo usted se equivocó San Antonio pero hemos invertido demasiado en usted para que usted venga aquí a decirme que lo que va a ser cocinero de nuevo fue desde el amor claro hoy lo entiendo la escena culinaria en ese momento no era lo que soy y yo simplemente seguí mi pasión por la cocina como una es quizás la forma en la que yo manifiesto mejor mi amor por mi familia el cocinar para mi familia el tener a mis amigos alrededor en una mesa eso para mí es muy importante pero lo que te quiero decir con eso llega un punto en tu vida donde tú tienes que tomar una decisión y no tengas temor a tomarla y llegará un momento en que habrá gente que te tratará de ridiculizar pero eso no va a ser más que la muestra de su propia pobreza espiritual el que necesita ridiculizarte a ti para sentirte para sentirse mejor lo que te está diciendo es que él mismo está en una situación de miseria porque cuando yo veo a un amigo que le está yendo súper bien en algo yo lo que hago es que me siento feliz claro yo me oye yo me gozo cuando veo a mis amigos que le está yendo bien en algo que cerraron un negocio yo le decía el otro día a un amigo mío concho que bien me siento de ese amigo tener un amigo millonario oye yo puedo decir yo soy amigo de fulano que es un gran empresario yo no quiero decir que yo soy amigo de un tíger que le va mal claro digo también estoy ahí para mis amigos cuando les va mal pero yo quiero que a mis amigos le vaya bien y si el yo ver a un amigo que está peor o mejor que yo genera en mí un sentimiento de superioridad o de inferioridad entonces significa que algo dentro de mí va mal y que tú no tienes el sentido de propósito de identidad de autenticidad que te hace ser tú o sea una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que de lo que has dicho es que la reinvención por lo que veo es se trata de entender en todo momento que se trata de ti claro 100% se trata de ti y de ti pero de ti de lo que Dios quiere hacer en ti y de cuál es tu propósito que es lo más difícil y por eso yo creo que y ahí voy te voy a lanzar el cuarto el cuarto paso del método que después que tú soltaste que te detuviste que descansaste que recuperaste fuerza es muy importante guardar silencio wow el silencio es la gente subestima el silencio porque es que en la emoción el corazón te traiciona y tú dices cosas que después cuando tú echas para atrás tú dices wow yo no debí decir eso porque eso ni siquiera es lo que yo verdaderamente siento cuando yo era muy joven yo tenía un estilo muy piercing muy muy ácido muy penetrante y cuando yo discutía con una gente yo les decía las cosas de una forma tan elegante pero tan hiriente y eso a mí me generaba como un placer le dije tal cosa ay yo soy un chin así a veces ese mi lado oscuro mi lado oscuro es ese no te voy a te voy a te voy a regalar una cita proverbios 17-28 dice aun el necio cuando calla es tenido por sabio cuando cierra los labios por prudente a veces es mejor tú quedarte callado y dejar la duda de si tú eres sabio o estúpido que tú hablar y derribar cualquier duda al respecto o sea hay gente que cuando habla te convence de que es un estúpido y excusenme la expresión totalmente a veces hay gente que se ve más bonita callada uno mismo o sea el silencio juega un papel fundamental porque porque te permite tú ecualizar tus emociones te permite tú entender lo que está sucediendo y que cuando tú abres la boca lo que tú vayas a decir sea lo que verdaderamente edifica tú sabes tú sabes que todo lo que tú has dicho me hace afirmar más en mi admiración hacia ti amén en la gratitud que siento de papá dios que de verdad yo dije que yo necesito que él sea mi amigo y de verdad para mí es un privilegio tenerte en mi vida no solamente poder grabar esta conversación de muchas conversaciones que hemos tenido y poder sacar un método que puede edificar a muchas personas sino el hecho de poderme afirmar en la valentía que se requiere poder mirar hacia adentro o sea porque tú dices de eso de guardar silencio del arte de la prudencia del hecho de no demostrar y para una persona que tiene un trasfondo como el que tú nos has dicho de querer buscar esa validación hacia afuera oye eso hay que tener hay que ser estoico mira en este último proceso que te comentaba quizás el único arrepentimiento que tengo es que en ese dolor que me generó ese proceso yo quizás dije cosas que no sentía y que no debí decir y no lo hice en público me doy me doy eso se va a preguntar que si fue algo no, no, no no lo hice en público pero quizás me desahogué con personas que no tenían mi mejor interés en su mente o sea no sé si eso se traduce así en español pero que no tenían en su corazón como el mejor interés mío y que quizás por la decepción por la desesperación expresé emociones que no son mis emociones naturales que hoy te puedo decir eso no es lo que yo siento y eso es fundamental para que lo que viene después o sea para tú tener sobre lo cual construir si tú con tu boca destruyes todo tierra arrasada ya después entonces tú no encuentras sobre qué construir y por eso el silencio es fundamental y en el silencio donde tú puedes encontrar dios y en el silencio es donde tú puedes hablar con dios si tienes que hablar con alguien oye si es que si es que te salen los subtítulos cuando te queda callado entonces en tu habitación con dios con tu pareja con tu esposa entonces ahí es el lugar para tú hablar un lugar seguro un lugar seguro un lugar donde incluso si tu pareja te conoce bien vas a ver que tú estás en un estado emocional que no es tu estado natural y dios te escucha dios te escucha te lo reitero en los 3-4 momentos más importantes de mi vida donde he tenido que resetear reiniciar empezar dios me ha escuchado por primera vez en mi vida paola en este proceso incluso en lo económico yo decía pero es que yo tengo que salir a trabajar porque me voy a comer mis ahorros y que se yo cuando no ha faltado nada dios probé no ha faltado nada y en el momento en que yo no me lo esperaba fulano mira que tengo que hacer tal cosa tú me puedes ayudar no tengo mucho presupuesto es tanto yo pero entre mi líder eso es el doble del presupuesto del que yo esperaba que tú me dieras por eso o sea dios probé pero tú tienes que guardar silencio tú tienes que entrar en contacto con dios tú tienes que decirle a dios señor tú sabes cuál es mi necesidad tú la estás viendo y yo obré porque porque tú me hablaste y yo obré porque tú me dijiste y yo obré como tú me dijiste que obrara entonces si esto está pasando y es parte del propósito entonces tire para adelante líder porque totalmente usted no lo dice y de eso que tú dices de guardar silencio como uno y hablabas de edificar como uno pasa de guardar silencio que según lo que lo que has dicho me llevo de que guardar silencio es la manifestación de que tú estás confiando realmente en Dios claro claro cómo tú llegas a esa etapa de edificar algo nuevo de comenzar algo nuevo son dos son dos cosas y son los dos pasos que siguen uno es tener paciencia salmo 27 14 te dice aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón espera en Jehová o sea hay que tener la paciencia de tú espérate espérate no es ahora tú estás sentado desesperado ataque de ansiedad loco por salir brincando por una ventana porque es mañana que tú lo quieres ver en tu tiempo en el cronos paciencia y lo otro es perdonarse perdonar y pedir perdón lo más difícil de esos tres es perdonarse a sí mismo ¿por qué? porque por ejemplo y vuelvo a este último proceso yo le decía a mi esposa en la intimidad es que yo cometí un error es que yo no debí tomar esa decisión es que yo puse a mi familia en riesgo es que yo arriesgué el sustento de mi familia es que yo sometí a mi familia a unas largas horas de trabajo y a un abandono que no se merecían o sea yo no debía hacerlo o sea yo me no solamente cargaba con el peso de que las cosas no resultaron como tenían que resultar sino que además yo duré meses autoflagelándome y como yo no me perdonaba a mi mismo entonces yo no podía perdonar a los otros entonces en paciencia ahí mira aguantado entonces yo me perdoné a mi mismo y yo dije ok yo tomé esta decisión en oración el señor abrió una serie de puertas y de caminos que permitieron que yo asumiera este proceso si él no lo permitió alguna enseñanza tiene de algo me libró esto era necesario para mi crecimiento en alguna forma y después lo entendí y no ha terminado y no ha terminado no ha terminado y pero después lo entendí porque entendí yo siempre decía yo tengo una una mi mantra en oración solo él solo tú señor solo tú señor pero a veces eso es de la boca para afuera entonces este proceso me enseñó a mi que es verdad que es solo él que no es porque yo soy un monstruo y que trabajo y que conozco y que me muevo y que viajo no 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 es que es él es que en el momento donde yo no tenía de dónde jalar fue él entonces cuando tú entiendes eso tú te puedes perdonar y cuando tú te perdonas entonces tú puedes perdonar al otro y cuando yo entendí viejo no es que tú cometiste un error es que el señor te llevó ahí para un propósito y tú lo estás cumpliendo tú sabes que para las personas que nos ven y nos escuchan que no saben de tu del trasfondo y lo que pasó en este escenario político algo que siempre también admiré mucho de ti y te lo pregunté o sea una persona exitosa exitosa en la vida privada fuera del sector público por vocación decide iniciar un camino que las cosas luego no salieron como tú como tú planificaste y que conllevó no solamente el tú perdonarte a ti mismo de haber tomado una decisión que como tú dices entendías que ponías en riesgo tu familia pero al final te terminó demostrando que tú tienes una familia que te apoya que tú tienes una esposa que está ahí para ti que siempre te va a apoyar y el tema de tener que perdonar o entender también porque tú siempre estuviste en el ambiente político pero tú estuviste como consultor desde afuera y esto es un ambiente el ambiente político en República Dominicana donde hay realmente mucha hostilidad y el partidismo realmente como tú porque te veo te veo activamente trabajando desde tu rol desde afuera nuevamente ¿cuál tú entiendes que fue como un ingrediente clave para tú pasar de el perdonarte a ti perdonar a los demás y estar como tan firme en este nuevo normal en este nuevo comienzo como hard feelings ¿verdad? Yo creo que a ver yo asumí ese reto de ser candidato porque entendía entiendo que nuestra nación se encuentra en un momento crucial donde nuestros valores fundamentales y tradicionales están siendo profundamente atacados entonces yo soy de la gente que yo hay una 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 frase creo que es de la Torah no recuerdo bien que dice si no yo ¿quién? si no ahora ¿cuándo? del Talmud perdón no es de la Torah es en el Talmud que está entonces yo soy de esa gente que digo ahí hay un un agua que se cayó ahí al lado hay un suape ¿por qué yo tengo que llamar a otra gente para que venga a trapearlo? ah no porque ese no es mi trabajo no 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 mi hermano usted tiene dos manos coge el suape páselo y limpio y ya eso no le va a quitar un brazo usted no va a ser mejor persona o sea esa es mi filosofía de vida y en ese espíritu yo decidí asumir esa candidatura entendiendo y y en verdad en en el espíritu de poder aportar a una sociedad de la que yo de la que yo todavía creo y en la que yo quisiera que mis hijos crecieran y es ese mismo convencimiento el que como tú dices me lleva a entender de que si no fue en este espacio va a tener va a tener que ser en otro espacio pero yo voy a cumplir con el propósito que puso Dios en mi vida si Dios puso en mi corazón que yo asumiera eso si Dios puso en mi corazón tras tantos años de un rol activo pasivo ¿verdad? ha de haber sido por algo y es en ese entendimiento donde yo tomé la decisión de decir tú sabes que en buen dominicano si me dieron mi batazo yo me lo aguanté aprendí el Señor lo permitió por algo y yo tengo que tirar para adelante y seguir con mi propósito y habrá gente que no lo entenderá pero yo no estoy aquí para que nadie me entienda yo estoy aquí para cumplir con lo que Dios puso en mi corazón entonces hay un punto del método que es reiniciar tú no te puedes quedar sentado acotado la vida entera bueno ustedes me ven con el brazo así tapándome porque la camisa me queda un poquito apretada por las 15 libras que engordé en mi depresión post-trauma hay que decirlo y hay que darse el permiso válido hay que darse el permiso importante yo creo que daste ese permiso de sentir es lo que permite que tú puedas ayudar claro y me di mi chocolatico claro y me di mi barbequeucito a las 2 de la mañana eh válido pero tampoco me puedo quedar ahí entonces llega un punto donde ya tú alineaste tú te sacudiste te sacudiste alineaste y vamos para adelante y tú reinicias y la palabra te lo dice de hecho hay dos frases dos versículos que a mí me ayudaron mucho ambos de Isaías uno es 4319 que dice he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad tú sabes que yo quiero llorar ahora mismo porque ah no pero llora tranquilo ese versículo mira ese versículo marcó el año pasado en mi vida ah bueno pues míralo ahí donde el señor te lo vuelve a mandar y lo marcó en una o sea el señor me dio esa palabra en una etapa en la que yo jamás me imaginé que yo iba que el el reiniciar el reintentar mi matrimonio iba a terminar en que algo no funcionara y wow o sea hacer brotar ríos en el desierto eso es algo que solamente lo puede hacer el señor claro es así entonces llega ese momento donde ya tú estás convencido y lo que te toca es tirar para adelante y reiniciar y en el mismo Isaías también te dice porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento lo que pasó pasó y no pierdas tu tiempo en recordarlo y si lo vas a recordar que sea para reafirmar de donde el señor te sacó cuando tú miras para atrás para Egipto tú dices oye que chula está la la efigia y mira que chula la pirámide se quedó allá mi hermano a qué va a volver usted para allá porque a veces el señor no saca de sitio y tú insiste en volver pero y a qué tú vas qué es lo que tú vas a buscar ahí si ya te saqué de ahí si ya pasaste tú cuando el pueblo iba caminando y quería devolverse para el desierto pero a qué tú te vas a devolver entonces ese momento de ok me paré descansé hice silencio reflexioné perdoné me perdoné perdoné a los otros vamos para adelante párese hermanos acúdase y ya y el señor habrá de ti algo nuevo que los otros ni siquiera reconocerán y a veces tú el salir de circulación como dicen cuando tú vuelves para atrás dicen oye fulana oye donde tú estabas y eso es lo que el señor hace contigo el señor hace cosas nuevas con nosotros cada vez cada vez y cómo se ve ese nuevo normal para ti creo que va muy de la mano y con eso te doy el último paso del método hay que perseverar y ser valiente ese nuevo normal para mí se ve en el entendimiento diario de cuál es ese propósito y de hacer las paces con con eso que te decía ahorita de recorrí este camino quizá no fue ya no fue ya no fue ya pasó ahora es el próximo pero en ese próximo entonces ahí sí toca perseverar y ser valiente ahí sí toca tú decir me encontré con una piedra pero sigo me encontré con un charco pero sigo me encontré con una gente que no me quiere ahí porque yo no les sirvo a su propósito pero yo sigo y me hago y me unto el aceite que más ha ayudado a la humanidad a avanzar que es aceite el loco es el mejor aceite viene en potecito chiquito porque es escaso porque es escaso y tú te lo untas y arranca y hay gente que donde tú estás tú molestas porque tú representas algo que ellos todavía no lo entienden o lo entienden y no no lo quieren aceptar o abrazar mira Josué 1.9 te dice escucha lo que te mando esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes que yo yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas cuando hago énfasis en yo es porque el Señor tu Dios no es ni el dinero ni las relaciones ni tu salud ni tu inteligencia ni lo que tú creas que tú tengas es Él y sólo Él y ahí en ese convencimiento eso es lo que te da la fuerza de tú pararte todos los días y vamos para adelante y vamos para adelante y te dieron un fuetazo tranquilo vamos para adelante y tú dale un beso y un abrazo y la mano al que tú sabes que fue que te metió el pie tranquilo tú sin saberlo serviste un propósito y a veces lo peor de todo es que cuando tú tengas una situación como esa a veces tú crees que el que te hizo daño realmente fue X y tú después te das cuenta no, no, no fue X fue Y y tú vas donde Y y le dices mira tranquilo o tranquila porque no eras tú tú eras un propósito tú eras un instrumento de mi propósito que no lo dirige el hombre lo dirige Dios que no lo dirige el hombre lo dirige Dios y cuando tú entiendes eso incluso al que tú le tienes mala voluntad porque porque te miró mal y dijo una cosa de ti no sé ahí tú lo perdones tú dices no es que cuando nosotros logramos entender cuán pequeño y efímero somos en el en el big picture en la gran en esa gran foto de Dios y su propósito ahí donde nosotros logramos soltar tú te acuerdas quién fue el quinto presidente de los Estados Unidos ni su familia se acuerda tú vas a un libro de historia y tú vas a buscar una lista ah mira fue que yo Andrew Jackson creo que fue no estoy seguro pero creo que fue Andrew Jackson se atreve se atreve a verla pegado porque es José Gregorio Cabrera con quien estamos hablando es por ahí que anda es Andrew Jackson yo creo que fue como el cuarto o el quinto pero o sea cómo es eso relevante cuando tú aceptas eso cuando tú aceptas lo pequeño que tú eres cuando tú aceptas que lo único que es relevante que tú puedes hacer es hacer el bien para tú verdaderamente ser la palabra viva de Dios aquí en la tierra eso es lo único el reto pasa a un cuarto quinto sexto plano y eso es lo que te da esa esa fortaleza de tú en ese nuevo normal tú puedes decir levantarte con de verdad con verdadera alegría y gozo y habrá un día que eso es como eso es como cuando tú te te cortas o tienes una herida hay una cicatriz y tú la vas a ver y cuando tú veas la cicatriz posiblemente tú te vas a acordar wow me caí y tú tú rememora el dolor pero eso no te puede paralizar y mientras pase el tiempo tú te vas a acordar cada vez menos de ese incidente y la cicatriz va hasta ahí y llega un momento que tú ni la verás quizás hay otro que la vea y te diga oh esa cicatriz y tú te rías te sonrías ah sí eso fue una caída que yo tuve y es un recordatorio constante tú sabes que yo tengo una cicatriz en mi brazo izquierdo por eso utilicé la analogía y todo el mundo me habla de que mira y tú te la puedes inyectar mira y a todo el mundo se lo digo esa es mi marca de redención ver esa cicatriz es el recordatorio de que a mí de que el señor te sacó de la muerte de que yo tuve que volver a aprender a caminar de que yo dure seis meses casi postrada en una cama de que a mí de que esa es mi marca de redención y me encanta yo tengo la mía porque puedo dar mi testimonio con eso mira yo a los 15 años y ya cuando terminamos yo sé que tenemos que seguir terminando y yo no quiero que se termine pero mira yo a los 15 años tuve un accidente muy fuerte un accidente automovilístico con mi tío que como mi hermano y yo todavía tengo la cicatriz de esa cirugía de eso hace casi 30 años tenía 14 años más o menos y yo recuerdo cosas muy puntuales pero la mayoría a mí se me olvidó yo no me acuerdo del dolor que yo sufrí sin embargo yo me acuerdo de cómo Dios se manifestó en ese en ese momento de la vida de nosotros con una serie de cosas que después te la contaré pero que en cada en cada momento Dios estuvo presente eso es lo que yo recuerdo eso es lo que yo recuerdo tan sencillo como que la persona que me recibió en el hospital de Aswa era el el director del hospital era un doctor traumatólogo que da la coincidencia que era mi tío hermano de padre de mi mamá que mi mamá tenía o sea no lo conocía increíble o sea el señor se manifiesta y se y se se hace sentir y esas cicatrices son las que como tú dices nos permiten son nuestra marca de redención porque a través del dolor el señor siempre 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 tiene algo para enseñar así es el dolor y con eso te te dejo el el mensaje el dolor hay que abrazarlo al dolor tú lo abraza apretadito y mira y te hace uno con él y después que tú lo abraza y lo aceptas y lo entiendes y lo procesas y entiendes cuál es el objetivo de ese dolor en tu vida entonces ya tú sigue con todo lo que hemos hablado tú perdonas sueltas arrancas reinicias persistes avanzas eh eh y el señor siempre también pone gente en nuestro camino eh que nos que los ángeles que los pone por muchas razones en en mi vida es mi esposa eh mi madre mis padres mi suegra o sea yo tengo una familia mis hijos o sea yo tengo una familia eh mis cuñados o sea yo tengo una familia eh que Dios de verdad que que suena cliché pero ese de verdaderamente mi regalo en especial mi esposa porque evidentemente es la carne de mi carne es la que la que Dios puso ahí verdad eh para mí y el señor va poniendo y quitando gente miren en este proceso yo eh tengo un amigo a quien a quien quiero mucho muy particular porque tiene un humor eh muy ácido eh como lo tuve yo en algún momento de mi vida y el objetivo de de esa de ese amigo en ese momento de mi vida era el que me sacaba de mi ensimismamiento y me invitaba a beber ven que tú estás ven vamos a beber un vinito vamos a tal sitio que si o cuanto eh y después yo entendí que esa fue la persona que Dios puso en ese momento para sacarme de mi cuarto de mi habitación de mi casa porque yo estaba eh eh enclonchado enterrado encerrado y quizá esa persona eh cumplió un momento o sea un objetivo específico en un momento específico y él ni siquiera lo sabe porque él simplemente quizá en su en su verdad en su psiqui de lo que dice bueno estaba invitando un amigo y yo sé que estaba pasando un mal momento y yo quería que él se distrajera pero es mucho más profundo que eso eh y así y gente que quizá que yo esperaba que estuviese en ese momento que no estuvo que guardó silencio absoluto y también te enseñó y también me enseñó algo entonces eh yo creo que sí yo creo que en conclusión si le vamos a dar eh si le vamos a dar si podremos hacer una síntesis de ese proceso yo te diría que que aquí el método es detenerse descansar eh entrar en silencio permitir que Dios entre en tu vida que que Dios haga su obra perdonar soltar y tirar para adelante un método poderoso ese y que parecería tan tan simple pero que resume una historia y volver al gimnasio después tú sabes que si pudieras eh decirnos cómo te gustaría ser recordado en una oración cómo sería un buen hombre wow no me interesa y va por un gran camino un buen hombre no me interesa más nada no me interesa que digan ninguna otra cosa que esa de verdad y va por un va por un buen camino porque así te considero un buen hombre un gran amigo y que agradezco tanto que nos hayas regalado tu método en el día de hoy gracias de verdad por estar aquí de este método de reinventarse y comenzar de nuevo me llevo lo importante de hacer las paces con el desapego de detenernos para mirar para entender que cuando Dios nos siembra en un lugar vamos a dar fruto viviendo el proceso con la vulnerabilidad de aprender a ser vulnerables aprendí la importancia del descanso mental espiritual físico lo importante de abrazar la autenticidad para edificar para ser libres del rechazo entendí la importancia de que la reinvención se trata de ti de ser fiel a ti al propósito de Dios y eso se vive con coraje y valentía aprendí también algo que la verdad me ha costado mucho y es aprender a guardar silencio a tener paciencia y eso nos lleva a perdonarnos perdonar a los demás y aprender a pedir perdón José Gregorio es un ejemplo de la humildad que necesitamos para poder adaptarnos al cambio para reiniciar para abrazar el nuevo normal y perseverar y ser valiente